Han pasado bastantes meses desde que me decidí a ser el jugador principal designado al uso de AWP en mi escuadra de CSGO, Romanticide. A este rol normalmente se le llama Main AWP o Upper en inglés. En todo este tiempo he aprendido cosas que no sabía y que sobre todo han mejorado muchísimo mi nivel dentro del juego. He decidido que en este video voy a compartir algunas de esas ideas y conocimientos para que ustedes puedan mejorar a nivel competitivo en este rol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenido a este nuevo video de Counter Strike Global Offensive, a la guía definitiva para el AWP. En esta oportunidad no me voy a enfocar en el uso básico del arma, sino más bien nos vamos a enfocar en el macro y control general avanzado que tiene que tener un jugador designado al AWP para lograr un buen impacto en la partida. Son conocimientos que he aprendido con el paso del tiempo y que me gustaría compartir con ustedes. Van a ser 5 puntos críticos muy importantes, así que atención, comenzamos. El primer punto es recordar y mentalizar estas dos cifras mínimas que nos van a ahorrar muchísimas situaciones incómodas cuando compramos mal, no sabemos qué compramos o cuando nos quedamos cortos. ¿Cuáles son las cifras? 5,750 y 6,450. ¿Qué significan esas cifras? ¿Qué son estos números y para qué nos sirven? 5,750 es la cantidad mínima que necesitamos para comprar helmet y armor, mil dólares, más el AWP, 4,750 dólares. Y 6,450 dólares en total es lo mínimo que necesitamos para poder comprar armor y helmet, mil dólares, AWP, 4,750 dólares y kit básico de utilidad, dos flashes y una frag, que son 700 dólares. Con esto en mente vamos a poder estar en plan con un buen loadout, ¿no? O sea, decentes. No vamos a estar cortos solamente con armor y una AWP nada más, que podría pasar, pero no es muy recomendable. El segundo punto es entender el modo de juego y los riesgos. Nosotros no tenemos cualquier arma en nuestras manos. Tenemos el AWP, el arma más cara o de las armas más caras, más potentes del juego. Somos un tanto diferentes a nuestra escuadra dentro del juego, obviamente, ya que si morimos no perdemos un rifle, un M4, una P90, cosas. No, perdemos un arma fuerte. Como dice la descripción, alto riesgo y alta recompensa. Nosotros somos un riesgo para el equipo enemigo, pero también nosotros somos nuestro propio riesgo, ya que no tenemos ratio, no podemos disparar rápido. Tenemos que disparar en un ángulo, matar, echarnos para atrás, recargar la bala y volver a salir. Entonces, hay riesgos y por lo mismo tenemos que adaptar nuestro modo de juego. Tenemos que jugar inteligente. No quiero decir agresivo ni pasivo, porque eso varía de mucho. Hay que jugar inteligente. No hay que meternos uno contra cuatro, como podría ser un rifle en ciertas situaciones, un AK-47 muy bueno. No podemos. Tenemos que hacer daño y echarnos para atrás. Modo desgaste. Eso es como funciona el AWP. Piqueamos, matamos, nos echamos para atrás. Ya desgastamos al enemigo. Salió otro. Pum, lo matamos. Lo desgastamos más. Somos desgaste. Entonces, no podemos jugar a lo loco. Hay que adaptarnos un poco a ese modo de juego, saber los riesgos, cómo jugar y no tomar riesgos innecesarios. El tercer punto es el juego psicológico en la partida. Ya saben que a mí me gusta mucho jugar con las ideas, plantar ideas en el contrincante y que esas ideas tengan cierta repercusión conforme pasa el tiempo. Jugar con la mente del enemigo a fin de cuentas. Engañar, rotar, hacer pensar cosas que no son buenas, buenas combinaciones. Vamos a poner esta situación, que yo creo que es una situación la cual explica muy bien mi punto. Yo soy el equipo terrorista. Estoy con mi equipo, con mi escuadra terrorista. Estamos uno en túneles, uno en lower. Yo estoy en CAD con el AWP, aquí con la mira. Uno está en larga en las puertas y otro está en larga close. Están esperando un crossfire o que haya un pick. Bien, yo siendo el AWP, hay una base muy importante. Cuando los dos equipos están comprando a full, no me van a dejar mentir, normalmente no estás preocupado quién tiene el M4 o quién tiene el AK-47, ya que están todos a full. Todos tienen armas estándar. Estás preocupado quién tiene el AWP, dónde está el francotirador, si está holdeando, si está cruzando, muchas combinaciones. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo siendo AWP, vamos a suponer que esto esté smokeado. No me puede ver el CT de sitio, no me puede ver. Está en una muy mala posición. Vamos a suponer que esto está aquí bien, una buena smoke. Entonces, yo piqueo al de corta, aquí en carro más bien, y automáticamente lo reviento. Aquí lo reviento, la banderita. Está reventado, lo maté. ¿Qué va a pasar? Que este antiterrorista va a escuchar el tiro y este también. Entonces, él va a calear. Como sabe perfectamente que él se murió y también el que se murió, van a calear AWP en CAD. Hay un AWP en CAD. Está por entrar junto con sus compañeros. Estos jugadores van a estar en alerta inmediata. Lo que va a causar eso es de que ellos bajen un poco la guardia. Y digo un poco, si son buenos jugadores no lo van a hacer mucho, pero van a bajar la guardia mentalmente ante otros spots. Van a bajar la guardia, por ejemplo, aquí. Van a bajar la guardia un poco aquí. Porque por dos segundos ellos van a pensar que hay un AWP cazando gente. Ellos automáticamente van a focusear al AWP. ¿Qué me refiero con el juego psicológico? No significa que nosotros vayamos a sacar ese provecho siendo el AWP, sino que nuestro equipo va a sacar ese provecho, ya que se vuelven, digamos, más letales, por así decirlo. Bajamos porcentaje de guardia en otros lugares y esto aplica. Úsenlo. Créanme que aplica. Y como estos van a estar volteando automáticamente al AWP o al sitio donde podría salir, que es saltando o piqueando, tenemos más oportunidad de poder tener otra frag. Solamente por ese efecto que logramos. Hay muchas combinaciones, como dije. Es cuestión de ser un poquito macabro y pensar, pero funciona. Y funciona muy bien. Pónganlo en práctica. El cuarto punto es saber entrar o salir de una situación en el momento indicado. Vamos a poner un ejemplo, una situación muy sencilla. Dos antiterroristas en A, uno en larga en las puertas y uno en medio checando el flanqueo. ¿Qué pasa? Que tenemos dos terroristas. Somos tres contra cuatro. Tenemos dos terroristas en B y somos nosotros en CAD con la AWP y con la bomba. Así que tenemos un problema. Estamos en una situación bastante mala. Por lo siguiente, dos en A nos pueden pushar rápidamente, uno en larga nos puede lurkear y automáticamente el de medio nos puede lurkear también por CAD. Nos puede pushar y romper aquí, cortar un poco con la caja. ¿Qué tenemos que hacer? Hay mucha gente que se arma de valor. No dice, sabes que me meto y mato a todo el mundo. Pero tenemos la bomba. Entonces no es lo óptimo. Si nos matan, el equipo antiterrorista va a tener el control total de la ronda. Y no vamos a poder hacer mucho. ¿Cuál es la razón de correr aquí? Bueno, podemos piquear rápido si tenemos mucho. Ya no están jugando muy agresivo. Podemos piquear al holdeo. Y si no sale en 3 segundos, nos vamos. Supongamos que sale, lo matamos. Nos vamos automáticamente y flasheamos medio. ¿Por qué? Porque hay uno en medio checando el cruce. Checamos top mid porque puede pushar. Checamos rápido, nos vamos y automáticamente estamos con nuestro equipo. Es un ejemplo muy simple. Pero créanme que si lo ponen en práctica, van a ahorrarse muchas rondas perdidas por cosas que no valen la pena. Como armarse de valor con una WP y listo. No, hay que ser más inteligente. Hay que jugar al equipo. Como lo decía Zachary hace unos videos. Jugar porque este juego es basado en equipo. El quinto punto y último va muy a complemento de lo básico. Que es apuntar, moverse, counter strafe, cancelar movimiento. Todo eso. Que es dominar el pre-aim y aparte el scope cancelling. ¿Qué es el pre-aim? Ya lo sabemos. Tener la mira en un lugar antes de salir. Y después salir y ya tenerla bien posicionada. Un pre-aim. Eso ya lo han visto, ya lo han practicado. Y todo lo tienen muy bien. Ahora, el scope cancelling. Que también es algo muy básico. Pero mucha gente no lo utiliza. Y ahora viene porque es importante. El scope cancelling es disparar y cancelar el scope. Cancelamos en tres, de hecho. Cancelamos el cuchillo y luego arma. Algo muy básico entre uppers y main ups. Pero ahora, ¿por qué es importante? He visto a nivel bueno que hacen esto. O sea, están disparando y están moviendo así. Eso está mal. En teoría está mal. Sí, se puede hacer obviamente y puede funcionar. Pero está mal. ¿Por qué? Porque cuando disparamos nosotros. Recordar que cada arma te da diferente movimiento. El lado blupe es muy bajo. Penaliza muchísimo el movimiento. Entonces, este tiro. Si no lo cancelamos el scope. Nosotros nos movemos lento. ¿No? O sea, nos movemos lento después de disparar. Esos pequeños pixeles de lentitud. Pueden ser la diferencia entre que el tipo. Nos hace un pic de counter. Y nos rompe la maceta. Y si nosotros disparamos y cancelamos. Esa velocidad de movimiento extra. Nos puede salvar la vida. Suena muy estúpido. Suena muy, muy, muy estúpido. Pero créanme que es súper importante. Se van a salvar muchas veces. Ya que en la cámara del otro tipo. Ustedes van a disparar. Y se van a mover como bala. No le va a dar tiempo de poder disparar. ¿No? Tienen que tenerlo bien. Recordar. Pre-Aim y scope. Cancel. Gente. Espero les haya gustado este video. Si saben, cualquier cosa pueden dejarme un comentario. Que les sirva. Por supuesto. Compartirlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal con el botón rojo de la izquierda. Y activen la campanita para notificaciones. Y ver mis videos en cuanto salgan. Siempre es importante. Les dejo discos reduciales en la descripción. Gente. Nos vemos. Hasta la próxima.